En principio quisiera contarles del grupo Aras del Sur, llevamos 30 años de trayectoria en desarrollos inmobiliarios, pioneros y líderes en todo lo que es el corredor de Ruta 2, hoy único con 4 emprendimientos. En principio lanzamos en el año 98 Aras del Sur 1, bueno hoy ya tenemos más de 300 casas, un producto totalmente consolidado, pues en el año 2007 lanzamos Aras del Sur 2, club de campo y spa, en el 2011 lanzamos Aras del Sur 3 con un campo de golf de 18 hoyos, un clubhouse de 2.500 metros cuadrados, realmente innovador aquí sobre el corredor y hoy tenemos el orgullo de lanzar nuestro cuarto producto, Aras del Sur 4, club de campo y polo. En este caso lo que hicimos con los amenities es darle un concepto más residencial. En principio lo que decidimos agregarle a nuestro nuevo emprendimiento es un colegio bilingüe, también vamos a agregarle una sala de primeros auxilios y en el frente del emprendimiento lo que vamos a incorporar en este caso es un destacamento policial dándole una mayor seguridad a todos nuestros emprendimientos y por supuesto a la zona Aras del Sur. En cuanto a lo deportivo contamos con tres canchas de polo de Trifton federadas en la Asociación Argentina de Polo, también contamos con cinco caballerizas con 20 box cada uno y completando lo que es el área deportiva también tenemos canchas de fútbol, canchas de tenis y dos clubhouse, uno con un importante spa y por otro lado dentro de la cancha principal de polo vamos a contar con un restaurante con cava de vinos, cateril de habano. El country está desarrollado sobre 100 hectáreas, cuenta con 489 lotes con un promedio de 900 metros y todos los lotes tienen excelentes vistas hacia lo que es las canchas de polo o la laguna central y para darle mayores amenities a nuestros propietarios el grupo ha desarrollado un nuevo formato el cual llamamos comunidad Aras, tanto los propietarios de Aras 3 como los propietarios de Aras 4 podrán intercambiar sus amenities y así poder disfrutar por ejemplo del excelente campo de golf que tiene Aras del Sur 3, todos nuestros propietarios podrán hacer uso de las instalaciones que por otro lado también ellos van a compartir el acceso principal. También es importante destacar que Aras del Sur 4 en su lanzamiento cuenta con la seguridad jurídica con todos los planos aprobados inclusive el de subdivisión. Y en nuestro lanzamiento estamos dándole la posibilidad a nuestros inversores de comprar realmente con una oportunidad única. En principio del valor de lista tienen un 30% de descuento que lo van a poder pagar en 48 cuotas y con un mínimo anticipo pero en el caso de que lo quieran pagar de contado sobre ese precio le vamos a hacer un 20% más de descuento. Y para nuestros inversores también queremos darles otros beneficios. En principio 36 meses de expensas bonificadas y no cobramos comisión inmobiliaria.